El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pues muchas gracias, Elena. Muchas gracias. La verdad que para mí... Muy buenas tardes, noches a todos y a todas. La verdad que para mí es un lujo y un placer estar hoy aquí. Y si hoy me volvieran a preguntar por qué tomé esta decisión de dar este paso, de implicarme en el proyecto con Podemos, pues diría que por todos vosotros. Por todos vosotros que estáis aquí, por toda la cantidad de gente que está implicada en este proyecto, por tanta gente anónima que trabaja, como decía el otro día, 25 horas al día, por cambiar España, por un proyecto que ha vuelto la ilusión a todos. Pero yo también, cuando me preguntaban por qué una vez, por qué de este paso, la primera respuesta que di era porque me sentía un patriota. Un patriota que quería aportar mi grano de arena a un proyecto de cambio y a un proyecto de una nueva España. Sorprendió mi decisión y también sorprendió la respuesta. Pero yo es que creo que hay que oír de ese sentido del patriotismo que tiene mucha gente asociado a medios de comunicación y a los partidos tradicionales. Hay mucha gente que asocia el patriotismo a salir a la calle cuando van a la roja o a sentir apego a una bandera. Yo no digo que no haya que sentir ese apego a estos, a la roja, a la bandera y a otras muchas cosas más. Pero yo entiendo el patriotismo con un sentido más profundo. El patriotismo es, como hace Podemos, es estar cerca de la gente. El patriotismo es profundizar la democracia y llevar a las instituciones lo que la gente quiere. Hasta ahora habíamos estado separados de los gobiernos que se habían separado de este proyecto. Y yo creo, como decía, el patriotismo no solo de defender a la gente sino también rescatar a las personas y no a los bancos. Nos han dicho que había que rescatar a los bancos porque eran sistémicos. Y nos convencían de eso. Primero que iban a devolver el dinero, al final lo tenemos que devolver todos los españoles. Y es que no es sistémica la gente. La democracia no es un sistema que está apoyado en el poder de la gente. Pues ahí es donde ponemos a puesto de énfasis. Hay que rescatar a la gente. También quieren vender, que se puede vender la soberanía nacional a poderes que no han sido elegidos democráticamente. Creemos también que ser patriota es levantarse todos los días a las 7 de la mañana y trabajar, trabajar por España y no trabajar como hacen los gobiernos, trabajar para los corruptos. Ese para mí es el patriotismo y eso hay que defendernos muy fuerte. Podemos es patriota porque quiere lo mejor para la gente. También nos han querido convencer de que nuestros gobernantes parece que están haciéndolo para un país que está vacío. Nos están hablando de medidas y nosotros miramos la realidad y vemos que hay cada vez un país más pobre y más desigual. Pero el presidente Rajoy nos dice que estamos en el buen camino. Yo no sé dónde miras, debe mirar a un país vacío donde no está la gente. Lo que tiene que hacer es preguntar a tanto empresario de una pequeña empresa, a tanto autónomo que tiene dificultades para llegar a fin de mes porque no puede pagar sus cuotas. Tiene que preguntar a esos trabajadores que, a pesar de que tienen trabajo, todavía no han salido de la pobreza. Y tienen que preguntar también a cualquier pensionista que, a pesar de que le dijeron que las pensiones no van a bajar, sigue perdiendo valor adquisitivo y el fondo de pensiones no han llegado a reducir a la mitad. Todo esto hace que sintamos que la España oficial está cada día más alejada de lo que es la España real. Y nosotros, lo que va a hacer Podemos, cuando llega al Parlamento, es dar a todos un baño de realidad, un baño del país que quiere la gente. Estas elecciones, yo creo que se presentan para nosotros muchas veces, a los que tenemos una cierta edad, me pongo yo en ese nivel, nos han vuelto a tener, a que tengamos ilusión, la ilusión que tuvimos en la época de la transición. Cuando pasamos de una dictadura a la democracia, estábamos asesinados con la política. Pero han conseguido estos gobiernos, han conseguido anestesiarnos, que separar al gobierno de la gente. Parecer que eso era una cosa que ellos estaban controlando y que la gente no pudiera participar. A mí, para mí, el mayor orgullo de implicarme en este proyecto es, otra vez, recuperar la ilusión por la política. Hacer que la política sea una actividad digna, que los servidores públicos sean unos servidores dignos, y eso lo vamos a encontrar con la gente de Podemos, porque es gente que viene a la calle. Y si no cumplimos con esa obligación, con ese deber que tenemos, existe lo que no tiene ningún partido, el poder revocatorio. Si no habéis cumplido, a los dos años, por favor, macharos, que los vamos a sustituir por otros mejores por los que elijamos nosotros. Ese, para mí, es la gran virtud del proyecto de Podemos que acerca la política a la gente. Todavía contaba, hablando de otro tema, contaba Rafa Mayoral una anécdota que es muy significativa. Cuando se estaba presente en la comisión de seguimiento del pacto antiyajista, había ahí una serie de representantes de partidos políticos que estaban más pendientes de la foto, del momento, de la declaración, y el único que llevaba propuestas concretas era Rafa Mayoral. El único que llevaba propuestas concretas para resolver ese tema era Podemos. Y yo creo que eso es una muy significativa del comportamiento que está teniendo este partido, que está obligando a los demás a renovarse y a cambiar. Pero ¿qué pasa? Que cuando quieren volver a establecer contacto con la gente, se encuentran con que la gente ya no está ahí. Se les ha ido. Se les ha ido a otros partidos. Y para mí, eso yo creo que es una medida fundamental. Hablando de estas medidas del pacto antiyajista, nosotros hacíamos propuestas concretas porque íbamos a lo que creemos que es la solución en la lucha contra el terrorismo. No está en echar unas bombas un día, en hacerse una foto y en tomar medidas a corto plazo. Creemos que las medidas son concretas. Presentamos siete medidas que son tan sencillas y tan ajustadas por otros como hay que cortar al vierde que no hace acción. Hay que producir un embargo de armamento. ¿Por qué no se llevan a cabo estas medidas? Ah, porque hay negocio detrás. Se opta por la mejor medida, la más sencilla que parece, lanzar una bomba y que esta guerra va a durar muchos años. No. Hay que cortarla. Esta lucha hay que cortarla, pero hay que ir a las medidas radicales, a las medidas que propone Podemos. Y nosotros las podemos implementar porque no tenemos ningún vínculo detrás, ningún negocio que nos ate a esa industria. Yo creo que eso es lo más importante. Por supuesto, en el balance entre seguridad y libertad, estamos por la seguridad y estamos por la libertad. Pero sin que haya ningún recorte. Lo que quieren los terroristas es que nuestros valores vean recortados y nosotros esos los vamos a mantener. Porque ahí es donde está la seguridad. Lo más importante para nosotros, como decía, es que sigamos manteniendo esa visión. A mí, estos días, en Zaragoza, me ha saludado mucha gente por la calle, me reconocían, me decían, hay que ver qué valiente es su postura. Y a mí eso casi hasta me llega a no estar. ¿Por qué hay que ser valiente para entrar en política? Porque juegan con el miedo. No quiere que entre gente nueva, gente de la calle. Este es nuestro terreno, nuestros políticos. Podemos estar jugando siempre a este juego y nos pertenece. No queremos gente nueva. Pues no. No hay que tener miedo. La política es de la gente. La democracia es algo a lo que no hay que tenerle miedo y hay que ejercerla desde abajo. Desde abajo. Los políticos son los representantes de la gente, son los carteros que transmiten esos sentimientos, como decía muy bien Carolina, esos programas. Y si no se cumplen, a la gente se le cambian. Pero no hay que tenerle miedo a la política. Solo queremos nosotros, lo que queremos, lo que quiere este proyecto, lo que quiere este partido, es una democracia mejor, una democracia más profunda. Y esa estoy seguro que la vamos a conseguir el 20 de diciembre contando contigo, 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 con todos vosotros. Porque vamos a ganar. Porque sí se puede. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.